La Policía 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 Es que vive la vida conmigo y tú hagas como criado. Dale gracias a Dios que solo nunca tú estás porque si no vas a tener que mudarte a Paganistán. Y te juro por lo que sea que allí te voy a buscar y te voy a encontrar y te veré llorar, rogar, llorar por todo lo que has dicho. Y yo te diré, te aviso, mamame. Oh, yeah, conmigo no va a ser tumbado. Esto es personal para el otro que está evocado. Me tiene cansado, tiene el ego bien trepao. ¿Usted cree que me ha tumbado? ¿Cuál es la moda que tú has inventado? Por lo tuyo me he copiado, no me he impresionado, de lo que tú has tirado. Soy el parecillo, de otro lo he escuchado. Con quien tú te has dao, por sobrao, vaquero, va, mam. Un ibarito engreído que cree que puede conmigo, mejor que aguate la lengua, va a salir prendido. Vina, dile que no salo conmigo. ¡Copiones! No sea un charro. Querido escuadro, escribo esta carta con todo el respeto, admitiendo la derrota. Pero ahora, le mando a tempo, para vengarme de esta guerra. Acá entre nosotros, trátemelo con calma, que eres solo un niño. Bendición, abuela, me voy para la escuela. Dame una peseta para chuparme una paleta. Si no me la das es porque tú eres bien maceta. Yo me voy para la escuela, como siempre a meter feca. Bendición, abuela, me voy para la escuela. Besa por mí que no me mueve la languera. Y si me la roban es que me cogen de pera. Me quitaron el vaqueo y ahora se cura cualquiera. Comienzo rápido y violento, contento, con la posición que ocupo en el momento. El escuadrón ataca, fule de abomaca, narices es barata, los ojos te saca. Que falta de respeto al maestro, aquel que te enseña como cantar en un concierto. No es raro, un novato malagradecido, creído. Tirándome con letras sin sentido, que atrevido. Sabiendo que tengo perfecta puntería, el banco que caigo. Yo por primer levanto, cantando o costeando, y mucho menos por dinero. ¿O acaso tú te crees que lo que tengo es por playero? Pendejo, confundido, olvidado, frustrado, con pensamiento en coma. No quieres aceptar que el escuadrón haga en la moda. Es que inventa, no tienes que esperar por contrimente. Cuando inventa en una moda ya yo tengo como 20 diferentes. Complaciendo siempre a la gente en mi tripeo. Así que ando siempre en mi jangueo. Saludo a Guille Rillo que esos besos son mis vaqueos. Nombrándote rap y reggae el grupo del año. El negro con gui pelado y el blanco de pelo castaño. Hoy yo play más techo, nada extraño. Va a ser brillar la gente, ese es mi trabajo. Y lo hago bien, la gente dice que lo hago bien. Y me pagan a mí en billetes de a cien. Antes lo digo a ver que siempre la manda. Bato el enemigo hasta sin darme vuelta. Y dice bolas, corre down por tus nalgas. Bolas, corre down por tus nalgas. Que se caiga en la pistola, vuelvo y digo. ¿Cómo estamos unidos? Teclamos unidos. Bolas, corre down por tus nalgas. Bolas, corre down por tus nalgas. Que se caiga en la pistola, vuelvo y digo. ¿Cómo estamos unidos? Teclamos unidos. Ready, listos para comenzar mi show. Por supuesto con mi propio flow. Al estilo único del Master Joe. Hey, raperos con más experiencia. Y por si dudas de mi inteligencia. Llama delante lo que tú piensas. Hipócrita. Muchos me saludan y hablan mierda a mi espalda. Gente que no sirve son sinónimos de basura. Y hay que botarlo antes de que se pudran. De que se pudran, no sirve. De que se pudran chequea. Reconocemos que Joe fue de los primeros. Que muchos escucharon antes de ser rapero. Sé sincero, si tú eres guerrero tienes que bajar el eco hasta aquellos que son superiores. Hey, déme un respeto a los francotiradores. Escuadrón que se mantiene invicto en la pelea. Desde la vieja escuela yo siempre he estado dando vela. Pum, 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 pum. Derribando al conflictante. Correcta de derecha tumbándole todos los dientes. Sin pensar que es un abuso lo que yo estoy haciendo. Mantente en baja, que no me gusta el invento. Puede ser que me pille en Wira y me entre a tiro. Pero pregúntate, ya que el truco lo hace en Villarrío. A nadie, así que en cualquier momento te toca. Que pille la cara y en la boca te explota. 45, guillo de maliente, más bobos, comeros. Simpsons, quieres ser cocorote. Soñándose bichote, juero de que lo explote. Conmigo no te equivoques, no te equivoques. Pumperos, suena la música del master. Veo fundador del Deming Black, cuadrón del pánico. Ideas básicas, cantadas por alguien que lleva tiempo y se dedica. Y se dedica, hey, que te opaca. Por canciones que saca, se cae de la mata. Que me paguen con pacas, las cuales tengo yo ganando intereses. ¿Qué te parece? Hoy ya disfruto de lo que hace tiempo en peces. Hace tiempo en peces. Desde hace tiempo. Aunque lo llevamos es que siempre la mandas. Mato al enemigo hasta sin darme cuenta. Y dice bolas, correrán por tus nalgas. Bolas, correrán por tus nalgas. Que se caiga en la piso, las vuelvo y digo. ¿Cómo estamos unidos? Te clamo unidos. Bolas, correrán por tus nalgas. Bolas, correrán por tus nalgas. Que se caiga en la piso, las vuelvo y digo. ¿Cómo estamos unidos? Te clamo unidos. Unidos, 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 unidos. Bendición, abuela. Me voy para la escuela. Dame una pesita pa' chuparme una paleta. Si no me la tracen porque tú eres bien vacita. Yo me voy para la escuela. Como siempre me tuve que hay. Bendición, abuela. Me voy para la escuela. Besa por mí que no me robe la banquera. Y si me la roban es que me cogen de pera. Me quitaron el vaqueo y ahora se cura cualquiera. Labia, Labia. Labia, Labia. And now, the most difficult way. Desde la isla de la muerte. T-E-M-P-O. Venga y vuelen mamones, vienen y suelen tratar de copiar el estilo que tempo tiene Venga y vuelen mamones, vienen y suelen tratar de copiar el estilo que tempo tiene Ya es mi turno de atacar y voy directo donde ti Difaman contra mi gente, en mi lista negra quería acestar Are you ready, el juego va a comenzar, oye las reglas son las siguientes Respetar al oponente que en este caso sería a mi Ya tempo está demente y lo sabe mucha gente de quien es tope, yo soy el king Soy un imperio de guerrero disfrazado de un cantante, siempre ready para batallar No uso armas, solamente uso mi lengua y destruyo al oponente tan fácil como cargar Venga y vuelen mamones, vienen y suelen tratar de copiar el estilo que tempo tiene Venga y vuelen mamones, vienen y suelen tratar de copiar el estilo que tempo tiene Venga y vuelen mamones, vienen y suelen tratar de copiar el estilo que tempo tiene Venga y vuelen mamones, vienen y suelen tratar de copiar el estilo que tempo tiene Y yo sé que no has oído, líricas como las mías, útiles para cacería Cuánto yo daría, porque bolas no respire más un día, y morirán por cuenta mía Es borrón quienes son, vengan todos, uno a uno Y empiezo por ti Bruno, y por ser y no por tú, no feeling me fumo Y con mi letra trago daño, 30 a 30 eres el payaso del año Que de hacer risa nunca te lo han dicho, pa' ponerte a mamarme el p***o Y por tu ego, p***o, vivo, te voy a prender en fuego El que más obra me recibe, se los dije Don't f*** con el Dream Team Kiddles, for real it, it's time to kill You said punk, don't f*** with us, no me obliguen a usar la glove Convertido en un terrorista y más que un artista Soy tempo, el de la lengua elástica, simpático si eres simpática Y si no te caigo bien, en mi frente me está dibujado un billete cien Vengan y vuelen, mamones, vienen y suelen tratar de copiar el estilo que tempo tiene Vengan y vuelen, mamones, vienen y suelen tratar de copiar el estilo que tempo tiene Que más Año 2001, pa' que tu veas DJ Blas El Dandy Oji Blas Yo todavía no hay ninguno Dice Bueno ya empecé Ya nadie le golpe Ya todo el que se me enfrente Seguida lo tumbaré No te desenfoques Ni te equivoques Ni provoques Mide tus palabras Antes que te enfoques Yo ando horrible Estoy a poseca Tiene alguien zapado Se acaso está desorientado No te tires Que vas a salir golpeado Porquillado Si no quieres problemas Sente palado Presentao En mi barrio no se asustan Ni le teme a los mentados No Que tu te crees chamaco En esto llevo rato Yo saco mi estilo propio De nadie Yo me copio Maldito Charlie Boker Que existe en el negocio Ignorantes de mi Quieren sacar provecho Novatos ahora cantan Y juran que están hechos Y no es cierto Pa' tal donde yo estoy Hay que pasar por algo trecho Y ya vivo satisfecho De lo que hasta ahora he hecho Mi propia compañía Algo que siempre yo quería Están costando billetes De cien hasta el otro día Ya no se ven No, ya no se ven en las esquinas Ando con rifles full hangeando Por todas las avenidas Ya no se ven No, ya no se ven en las esquinas No sorprendas Si algún día Te tengo yo en mi mirilla No se ven No, ya no se ven en las esquinas Los cobardes se asustan Sus manilos No hay pavillas Ya no se ven en las esquinas Ya no se ven en las esquinas Yo sé que opacate eso te afecta Te tiraste a retalmo Y perdiste la apuesta Tú dime cómo te calles Los francotiradores La combinación perfecta Sin usar nombre de nadie No se me escapó un detalle Echando a todo el mundo palao Ghibli y Mastery Ya están probao Asegurao Curao Mi rico en la calle El más mentao Poniendo a cabecilla La toa en que se ha invocao Y se fuite en fau Por eso no te quiero yo a mi lado Afrentao Yo sé que sueñas estar donde estoy yo ahora parao Se dan de cuenta que pasa el tiempo y no me han tumbao Ya está comprobao Ya no se ven No, ya no se ven en las esquinas Ando con rifles puljaneando por todas las avenidas Ya no se ven No, ya no se ven en las esquinas No te sorprendas si algún día te tengo yo en mi vida Ya no se ven No, ya no se ven en las esquinas Los cobardes se asustan Sus manilos No hay pavillas Ya no se ven No, ya no se ven en las esquinas Para que se guarde la guarida Bollipack César Tranquila Con un saludo Comunistista this Minna Blas Entonces que casi terminal Que Kiss Co Que Em Hoy es otro día, gracias Dios por dejarme respirar Y la fuerza para continuar buscándome el pan Por hacerme entender lo malo que lo vuelvo Y la diferencia entre el amigo y el dinero Como beso y un hombre de rapero Pero un apero con un freno único Y un sentir verdadero con altas y barras En la balanza de la vida con la fuerza arriba Y cuando hacer veras avivas Con el corazón y la mano cuando tiro rimas Francos, tiradores, yo sí que los tengo en la vida Quienes son mejores, yo sí que me interesa en la vida Yo soy de nuevo en la avenida, digan lo que digan Y esto no termina, una fortuna, pobre huina Como ustedes dos en la compañía, si A la ruina, préndanse en el fuego con gasolina Los perdizos que busquen en el ambiente contaminan What, 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 y digas el what Soy con dinero, digas el what Way, body, body, digas el what Digas el what, digas el what What, what, what Digas el what, soy con dinero Digas el what, me conmigo Digas el what, digas el what Me conmigo Vienen y van como colas del mar Son los que te miran mal y luego quieren saludarte De esos son los que tienes que cuidarte Despierten o los pícaras la serpiente Vienen y van como colas del mar Son los que te miran mal y luego quieren saludarte De esos son los que tienes que cuidarte Despierten o los pícaras la serpiente ¡Valiente! Yo sigo en medio porque tengo buenos medios Para llevar al más allá mis canciones Viven en cuestión de conexiones Cabrones, van a morir con mis canciones Hagaste más y más de 20 automáticas Files de lírica, rayero, combina con prácticas Explotando las personas Yo soy tan huellas, hora de sacar la pistola Sé que no tengo el peso de Tola Pero igual que tú tengo dos colas Soy de Cora, don't give a fuck, bora Tráguense el de mi soga Yo salgo en prensa, en televisión Y me pulso a las emisoras What, 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 nigga say what Swipe con dinero, nigga say what Make money, money Nigga say what, nigga say what Nigga say what What, what, what Nigga say what Swipe con dinero, yo nigga say what Make honey, money Nigga say what Nigga say what Make money, money Vienen y van como olas del mar Son los que te miran mal Y luego quieren saludarte Esos son los que tienes que cuidarte Despierten, o los picará la serpiente Vienen y van como olas del mar Son los que te miran mal Y luego quieren saludarte Esos son los que tienes que cuidarte Despierten, o los picará la serpiente No es suficiente Y si quieren más, le doy más De tu propio, quiero sin mentar de tiraera Pero sabes ser a mi manera Evites el problema Pa' subir donde yo estoy No hay escaleras Se mantiene los francos primero Los francos Estos son los que te miran mal Estos son los que te miran mal Esa gente que nos tira Y que nos tiran Y no me Se debilita la familia Que le la haría apuntando ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Vienen abriendo pasos francos tiradores Fequeros en mi escuadro no se supone Si yo le encuentro, te aseguro que se muere Ay, seguro se muere Vienen abriendo pasos francos tiradores Fequeros en mi escuadro no se supone Y si yo le encuentro, te aseguro que se muere Ay, seguro se muere Sin miedo voy pa' frente Con mi estilo de calle Siempre haciendo escante Más te lloro en todas partes Conciertos se abarrotan cuando a los francos les toca Bajullan gato sato Buscando un par de cantazos Respeten Si no quieren que yo lo hunda En una fosa profunda Como lo hicimos a Puchito Yo me explico Esto es para los que tiene suelto El pico Novato Pa' que al fronte no seas fequero Tú crees que me intimida Con tu coro y yo es fequero No creo Duermo sin el buleo Siempre siendo lo que quiero Pa' que andar con Percese al tiro Yo soy certero Yo te conozco bien Nah No te creas que me intimida Yo sé que tú quieres tus manos Pa' estar en mi silla Y tú sabes cuánto tiempo yo llevo Haciendo ocasiones que le gustan al mundo entero Donde quieras que voy los francos O en los primeros lugares Y ahora en el milenio no habrá quien me pare Tu amor es el taqui Yo pongo mis cuerdas vocales Tú tratas de ser como yo Y esta pende no te sale No te sale Yo continuo En el dos mil uno Entre los más que ven El número uno Sin miedo Los francos están primero A aceptarlo Sé que muchos no quisieron que yo llegara Y muchos de ellos eran mis panas Que conmigo jangeaban De cora los llevaba Si a la madre de la fama Si mientras más y más sonaba Más enemigos ganaba Y yo que pensaba Que hasta la muerte conmigo ellos estaban Se encojonaban Cuando el coyote me mencionaba Y tocaba La más solicitada Mi producción que es la historia Que era un marcada Tengo a mis enemigos viviendo fantasía Inventándose historia mía Y mientras vive la vida escondía Se imaginan machos en orgía ¿Quién diría? Que hasta eso tú llegarías Pa' empezar ya está en duda tu hombría Pa' que voy a seguir tirando la mía Si a tu disco de New Game le dicen Dabarría Mamá con la parte mía Mi psicología Prueba de mi maestría Tengo un colegio con pina Los más duros en la avenida Pa' que respeten Vienen abriendo pasos francos tiradores Fequeros en mi escuadrón no se supone Si yo le encuentro Te aseguro que se muere Ay seguro se muere Vienen abriendo pasos francos tiradores Fequeros en mi escuadrón no se supone Y si yo le encuentro Te aseguro que se muere Ay seguro se muere Vamos a enterrar los vivos Esos enemigos que de mí están hablando No, no le den castigo Si una rapa que tiro La falla se buscaró Vamos a enterrar los vivos Esos enemigos que de mí están hablando No, no le den castigo Si una rapa que tiro La falla se buscaró Cantantes despiriéndose Por la primera posición Apártense en que llego el J9 Junto al master Yo estilo original Y con mi flow lo mato Si te incomoda brega tú con eso A esto ya me tienen los que estamos poniendo Desagando furia en la tiraera del momento Yo estoy posteado Para volar de los sesos Como un francotirador Después del proceso No te darán ni besos No habrá quien te levante Con mi peine cara Corredí pa' tal muerte Pa' tal muerte Domino el escenario Gente tengo yo brincando Cantantes veo temblando Porque el J9 viene matando No quiero nebuleo Esto ya prueba de feca Voy a tener que prenderlo Voy a ver si me respetan Si algún día lo cogen De seguro sale chota Por su mala costumbre De tener suelta la boca Insectos como tú La muerte rápido le toca No aguantan presión Porque papilla tiene en boca Yo voy pa'l frente Tirando pa'lante Callando un par de bobos Que quieren guillarse Con los francos Hasta la muerte Gente como tú Los he visto arrodillarse Y yo no sé Para que me tira Y luego se esconde Coge gogotazo Si no entiende Pero cuando haga promoción Vamos a ver Quien se guía más de cabrón Y yo no sé Para que me tira Y luego se esconde Coge gogotazo Si no entiende Pero cuando haga promoción Vamos a ver Quien se guía más de cabrón Nada de lo que diga A mí me quita el sueño Yo sé que es poca nada Si tiene tanta papilla ¿Por qué no das cara? ¿Será que tiene miedo? Que yo te la rompa Ya te estoy fronteando Que tiene pistola Cierra la boca cabrón Eso va atrás de cola Acuérdate que el día Que llegué Ya peleé el timbre Y atacar los nervios Y te fumaste un fili En minuto y medio Y no hiciste nada Porque habla tanta mierda Yo me paseo por todos lados Y no cualquier hora Y tú desde ese día No has vuelto a la emisora Yo no sé Porque me tira Y luego se esconde Coge gogotazo Si no entiende Pero cuando haga promoción Vamos a ver Quien se guía más de cabrón Yo no sé Porque me tira Y luego se esconde Coge gogotazo Si no entiende Pero cuando haga promoción Vamos a ver Quien se guía más de cabrón Los blancos Junto a Playtacino Asesino Señal de peligro Pa' que Tú quieres ser mi enemigo Tú no puedes conmigo Bienvenido Siéntate en la sala de tortura Niño estúpido Se acabó la travestura Te voy a dar Innovar Hacer consejo Déjate del viaje No sé este pendejo Ando con los francos Y no soy manco No sueño fantasía De acertar un banco Pa' que Si rankeando los chocos Me estoy ganando Espina Music No sé quién me están firmando Sigo dando pela Espera Me voy con cualquiera Cuando yo tiro Ataco hasta que muera De verdad que no sé Si tú quieres la guerra Y si la quieres La vas a tener Por hijo de perra Yo no sé que tú hablas Que dicen que tú controlas Mejor que pares el guillo Porque la gente encojona Sin cojones me tienes tú Tu culo y tu pistola Deja de cantar Y sigue metiéndote rola Vienen abriendo pasos francotiradores Fequeros en mi ecuador No se supone Si yo la encuentro Te aseguro que se muere Ay seguro se muere Vienen abriendo pasos francotiradores Fequeros en mi ecuador No se supone Y si yo la encuentro Te aseguro que se muere Ay seguro se muere Y si yo la encuentro No se supone 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 Contra menos Y darte alante Me bajé Fallaste y te achocé Sentiste como si te hubiera pasado Por el single tren Recuerda bien Tuvieron que pararte Como entre tres Tempo te había metido A ti hasta contra la pared Hasta ya de estar tirándome Tanto que hablaron Y ahora el bicho Están mamándome Sabadón de show Con el coyote encendío Entró más el yo Fronteando Y salió prendío De la estufa en tío El nada más te acorda El bebé río Salió con las cejas perdidas Y el melón vendío Falsos machismos Moran por su egoísmo Aunque hacen hacer música Canciones feras Con buenos ritmos Tirando la pucha Cuando pucha estaba preso Y cuando salga pucha Va a romperle la cara a muchos Así que Salgan del viaje Que están hace tiempo Y entonces Podrán hacerlo Como lo hace el famoso Tempo mátalos Ninguno de ustedes Suele contra mí Y tienen suerte Que es música Si no saben que cabrones Y van a dejar de vivir Yo te lo puedo jurar A ti por mi vida Que si no fuera música Te quitaría la tuya Pero yo tengo que pensar En mis hijas Y hacer dinero Seguir rapeando Pa' poder viajar El mundo entero Así que hipócrita Bajen el ego Si no liricalmente Voy a tener que hacer Canto un par de raperos Hay como diez Que me tiran Y los diez No hacen uno Que están pretendiendo Vender copiaco Lo que están haciendo Unas en todos Bien unidos Y moran juntos Yo sigo cogiendo Renta semanal De todos los puntos Y con eso Pago los pines Y comer mis panas Gasto en mi lujo Y me sobra Para marihuana Y de los discos Pago la Cadillac Dije la Cadillac Es que en la parte Atrás ando Con eco y blanco Ya no hay más De que hablar Dejen que mi gente decida Si la música Deten por los trancos A bandillas Tempo matalos Ninguno de ustedes Suele contra mi Y tienen suerte Que es música Si no saben Que cabrones Iban a dejar de vivir Tempo matalos Ninguno de ustedes Suele contra mi Y tienen suerte Que es música Si no saben Que cabrones Iban a dejar de vivir Que se sienten Los trápeos No se escuchan Tempo matalos Ahí, ahí Vamos a darle Por donde le duela Acuestos infelices Tempo matalos Aja What's up Si tú sabes Que nunca tú Puede contra mi Dale gracias a Dios Esto es música Porque si no Iban a dejar de vivir Tempo Tú desvámenos Nobody can fuck with us You don't know me, man Do you really know me? Llegaron los fracos Tiradores Dikki I know Two down Fear Four Cuatro Sin miedo Pina Records Continúo en otro disco Parte de mi colección En base a mi inspiración Comienzan a mi Unión vacación El más pello El cantante El más envidiado Más adelantado El mejor pagado El que por alto El género ha representado Por pasos que alado El que más lejos ha llegado Por ser dedicado Y nunca guillado Con mi gente Siempre voy a toa Por eso soy el más sonado El emisor a muchos le encojona Y a mí me tiene cinco y tres Yo sé que por llegar Donde he llegado Me quieren joder Yo seguiré dando pasos Y ya se aplastante Reportando ventas de discos Impresionante Y sobre todo Consistente en el ambiente Ya se siente Quiere ser más sobresaliente ¿Quién va? El master show El productor cantante El que siempre ha picado Alante Y se mantiene alante Con letras que alocan mujeres Y agitan los gantel Peinan y no fíen Cuatro Vine yo pa' espeluzada El gato sato Que está hablando mierda Hace rato Que se envuelve ese arrebato Ese cabrón Vicky Esta es la que hay De los raperos El más pendejo El tempo Habla mierda Y nunca hace na' De los raperos El más pendejo El tempo Habla mierda Y nunca hace na' De los raperos El más pendejo El tempo Habla mierda Y nunca hace na' De los raperos El más pendejo El que comenta Te mande yo Bojibla Dando más información Comperiódico Yo que los conozco Sé que eso es lógico En su expediente Histórico Tiene miedo Que yo lo vea Pa' que habla Tanta mierda Pa' que frontea Se dan con la moforma Que se culea Yo lo pillo Yo lo pillo Donde sea Alguien Balas en mi contra Dicen pero no hace na' No veo na' Y nunca pasa na' Gente que comenta Que maté yo Bojibla Y de ti Que dicen Balas en mi contra Dicen pero no hace na' No veo na' Na 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 Gente que comenta Que maté yo Bojibla Y de espina En este mundo tuyo y mío cosas raras pasan Envidiosos y traicioneros hablando claro jaltan Llevando y trayendo, viven indisponiendo Yo los declaro insectos, son chotas encubiertos Y gente que no sirva, yo no los quiero a mi lado Ya tuve que en el colambón, lo tengo pacao Roleando en un viaje de creerse estar pegado Y por estar hablando mierda de mi enfocao Es que vive la vida escondido y cagao Bobo criado, dale gracias a Dios que solo nunca tu estas Porque si no vas a tener que mudarte pa' Ghanistán Y te juro por lo que sea que allí te voy a buscar Y te voy a encontrar, y te veré llorar, rogar, llorar Por todo lo que has dicho, y yo te miré Te aviso, mamame el bicho, conmigo no vas a ser tumbao Esto es personal pa'l otro que está esbocao Me tiene cansao, tiene el ego bien trepao Usted cree que me ha tumbao, cual es la moda que tu has inventao Todo lo tuyo me he copiao, no me he impresionao De lo que tu has tirao, se oye parecillo De otro lo he escuchao, wow Con quien tu te has dao, por sobrao Vaquero mamao, un ibarito engreido Que cree que puede conmigo Mejor que aguate la lengua, va a salir prendido Mina, dile que no joda conmigo Copione De los raperos el mas pendejo el tempo Habla mierda y nunca hace na' De los raperos el mas pendejo el tempo Habla mierda y nunca hace na' De los raperos el mas pendejo el tempo Habla mierda y nunca hace na' De los raperos el mas pendejo el tempo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sigue, piña, record Colambones Esto de otro nivel Pa' los galleros tu sabes que mira lo que tengo Hey, ya Waaaaa Mira Como canta, como canta Canta gallo Uuuu Copione No sean charro 1, 2, 1, 2, hey yo, quien tiene mas flow que yo, mas el yo, esta muerto en vida por los pipazos, no sufra mas panamigo y pega tu malazo, el rey negro que te haga el favor y que en paz descanse, vamos a darte una corona en el nombre de David Sanchez, la otra corona es de mi gente de corazón, que va a leer para el mayor alicatón como, tienen el fin olímpico o los ataques nerviosismo, los francos tiradores se apuntan ellos mismos, mueran por su egoísmo mamabichos, y por el poder que contrae mi ritmo, yo soy el mismo que vindicarse a tempo, el que fuma pasto, el boricuasen, wake out son impactos, en conexión cruzando el charco del Nueva York a Puerto Rico, poniendo a mamar a Polacuilito yo, solo contato a todos ustedes, en pop, en boricuasen, New York, whatsapp, cuantos más me van a tirar, ajá, piden y denme en promoción yo, solo contato a todos ustedes, en pop, en boricuasen, New York, whatsapp, cuantos más me van a tirar, ajá, piden y denme en promoción el escuadrón no existe, ya murieron por payasos, cogieron un cantazo y quieren probar balazos ya nadie les hace caso, la gente se ríe de ustedes, ya nadie los quiere, no tienen fanáticos ni mujeres, pobre máster, le quedan pocos días de vida, se ve flaco y por desgaste físico ya ni respira, pobre Bruno, se va a quedar solo en la guerra, uno a uno tú y yo y te voy a hacer comer tierra, mono toma, aquí tienes tu guineo de bono, no tienes lírica, nunca podrás sentarte en mi trono, el culote como a ti, a los que me tiren, a los que apoyan al escuadrón, a los que mal me miren, tanto hablar de francos tiradores, apuntaron mal, estaban asustados que clase jodebores, no tienen cojones, no hablen de valores, si no hay corazones, mamones son mi género, nada componen yo solo contato a todos ustedes, en pop, en boricuasen, New York, whatsapp, cuantos más me van a tirar, ajá, piden y denme en promoción yo solo contato a todos ustedes, en pop, en boricuasen, New York, whatsapp, cuantos más me van a tirar, ajá, Este mensaje llega por correo al mensajero Tú no tienes actitud para ser rapero Primero deja de mirarte tanto en el espejo Tienes que ser real y dejar de actuar tan pendejo Estás en un viaje de limpio y yo de feo Está bien, pero no salto actuando de cartero en un video Dejándome ver y alicateando al escuadrón del Bannick Montándose en un barco que se hundió como el Titania Smoke Bunny, Nicky, tú para una equidad, Salano Marí con gusano, invitas bien a mexicanos Te gusta tirar la piedra y esconder la mano Te lo juro, te voy a hacer ganty, yo no juro en vano Lo que va a quedar de ti de ganty va a ser su historia Cuando lo meta a los dos en el favor de una gran victoria Y lo tire en uno de los riscos de calle Quien es el rey del rap, respeten las leyes ¿Cómo ingresaste en este mundo del drama? Bueno, gracias a Dios comencé con el parro del 89 Haciendo los trabajos allá afuera donde yo vivía Y cuando me trasladé a Puerto Rico Pues comencé como ya todo el mundo sabe con Playero DJ Y luego hizo otros cambios Surgió el escuadrón del pánico Que es lo que estamos ahora, ya tú sabes Oye, lo más te yo para algo Gracias a Dios, gracias a mi compañía Raffi Spina Music Pues nos hicieron entrega de un disco de oro Copia de más de 50.000 copias Gracias a Dios y a la gente de Puerto Rico Lo saben Sí El escuadrón del pánico Estuvimos también en Panamá Una gira promocional por allá bien chévere Pronto viene ahora el otro que acercamos al realizador Se llama Franco Tiradores ¿Dónde vas a estar? Pues ya tú sabes Los cantantes mejores ¿Y tú le tiras a alguien? ¿Tienes rima con alguien? La verdad Mmm, bueno Yo digo que yo me conformo con lo que yo tengo No soy un parásito, yo mismo me mantengo Tengo mi propia casa, tengo mi propio carro No fronteo con cosas a otros, eso es cosa de charro Uy Escuchen bien No fronten con lo que no tienes Para los enemigos, ¿qué es lo que hay? No se oye un cojado al corillo Para los enemigos, ¿qué es lo que hay? 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 Por supuesto que impla que otra vez en la casa Siente fiesta siente que tu gente fracasa Y puede que tu gente creía que lo hace a melaza Y bien claro lo digo En esta serie pago y celosa tengo amigo Y pongo a Dios como un nico del tigo Que el mexicano y playero me maman el bosque Y este problema de esa Que vaya donde el tío es con ganas de grandeza Para ser sincero te hablo con certeza De donde está tu piel yo le quiero ver la cabeza Y llegaron los killa Yo busco la coña y el squadron te liquida Si quieres hacerlo tu eres un suicida Y después nos digas que yo no te son albestia Y yo tengo que hablar Y si cometo un pecado yo me voy a perdonar Gente como tu hay que no se mascarar Olvídate eso, va a flotarlo Para los enemigos que es lo que hay Los cinco mil pesos los echo en el bolsillo Para los enemigos que es lo que hay Para que más nunca ha ganado conmigo Para los enemigos que es lo que hay Tengo al coyote a carnival de testigos Para los enemigos que es lo que hay Puerto Rico ese es mi corillo Yes Y dile master yo Besa otra vez para todo en la calle Quiero que ya me escuche soy malcriao ¿Y qué pasa? Voy a ir a cantar el nuevo Mata Malas temas enemigos Mata Dale un de white corillo Mata, mata, mata Si Vetele master yo Pero porque me tiran si yo soy a fuego Todo el mundo conmigo dice Prende a un feeling que yo quiero fumar Maturo Prende a un feeling que yo quiero fumar ¿Por qué? Originalis soy yo Así soy yo Originalis soy yo Waluwaluwaku Originalis soy yo Originalis soy yo Yo quiero fumar No se llego conmigo, me lo pueden mamá mamá Yo quiero fumar Vamos a comenzar con el show Richie Ellos son Los franco tiradores Master Joe Joe ¡Sanugueo! 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 ¡Para hablar! ¡Donde están los HP de Puerto Rico! ¡Donde están las mujeres! Yo quiero que todo el mundo ¡Tres antes que he dicho ahora mismo Jaja ¡Canta conmigo entonces que dice así! Quiero mi banchi No por lo menos una voz No se oye ¡Lo prometices! ¡Por favor, usted me abora! ¡Pero el mundo mi banchi! No me queden a secundar ¡Tú, lo prometes! Por favor, usted me abora ¡Aaaaaaaaaaaa! ¡Ahhh! 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 ¡Ey yo! ¡Boodle Family! ¡Millones records! ¡Y yo! ¡Jajajaja! Primero en Game Mobile sintieron un más o menos Con ceja les tumbé el vuelo en un duelo de vaqueros En la canción de Ernesto Ampongo hubo sangre en el suelo Con ti tieto el combini con los bambinos para el bebé Malas corrieron en tu contra con el mexicano Demostrando realmente que habían pistolas en mano Empezó tempo a sonar y a sonar y hacerse chavo Los infelices me vieron pegado y me tiraron Masacre de MC, gracias por dedicarme a su logro Loco, yo soy de los más caros que cobro Soy un gáncer de verdad y ustedes están vivos por Cristo, mijo Ustedes son mis hijos y ya yo tengo los discos Fuck, hijo de fucker Muera 100 por envidioso Don't fuck con el más poderoso De la conexión de los cosos El que de cada dos semanas se fuma una libra ¿De cuánto va a cantar un concierto a la tarima? Vibra, mira a ver si es claro o no Ah, que regidaron de mi fama Va a poder vender su producción Canción por canción he demostrado que los tengo debajo de mis zapatos Y estoy hablando de los puercos de ¿Cuándo van a entender? Están como G-Black bruto Rompí el escuadrón completo porque soy el cuco Criminal en lo absoluto y la amenaza de master You fucking bastard Será mejor que corre antes de que te aplaste Hey! Ubiquense Tú me conoces bien Y promocioname Canta y emocionense Luego aguanteme Please retírense Pabas hay dinero para mi así que soportenme Hey! Ubiquense Tú me conoces bien Y promocioname Canta y emocionense Luego aguanteme Please retírense Pabas hay dinero para mi así que soportenme Venga más boys de Yankee me las va a pagar una a una ¿Por qué no me tiró Nicky? Mandaron al puerto de Cuba El Kytel no vende disco y no hables de Guatabuba Tempo te reviente asesino y después un fili se fuma Y a su respesa sale el carabina Que esa es la ruina Pero por dejarse ver me tira queriendo sin lenguina Pero el papel se mira A ti a tu corillo les paso con cima Les va a pasar como les paso al corillo de pina Yo soy de Ponzi no es mi pina Finas son mi rima Y brillan como los diamantes que llevo en las sortijas Tempo es violento Mi voz rima con AK Cuba rima con locura Y basura rima con guata Pocos tienen el conocimiento De lo que es la música Nosotros hemos sobrepasado los límites Ellos vuelven Esta es tu canción Pongan a papi Hey, ubíquense Tú me conoces bien Y promocioname Canta y emocionense Luego aguanteme Please retírense Pabas hay dinero para mi así que soportenme Hey, ubíquense Tú me conoces bien Y promocioname Canta y emocionense Luego aguanteme Please retírense Te voy a reventar Canta y emocionense Luego aguanteme Please retírense Hay dinero para mi así que soportenme Estos fueron los que formaron parte de DJ Black El verdadero Muchos lo conocen Los glicos Los glicos Los glicos Bienvenidos al Fake de la Esperanza En esta sección auspiciada por Daco El que se quema el que no paga y se escucha el que no cobra Tenemos un caballero que compró aquí el CD ¿Cómo se llama eso? Game Boy Aparentemente le dijeron al hombre que se ganó un Banshee ¿Usted compró ese CD? Sí, yo compré el CD ¿Pero escuchó el CD? Yo solamente lo compré por lo del Banshee Un Banshee a ese precio es una gana ¿Pero le dieron el Banshee? No, no me lo han dado y yo vine aquí a reclamar A esa gente que dicen que tienen Muchos Cadillac y muchos Mercedes Bueno, esa gente malapaga ¿Tiene alguna palabra para decirle a esos? ¿No se puede decir en televisión? Sí, yo puedo decirle ¿Eres un labrón? Toma Toma Aquí estoy yo Yo soy un sándano, papá Me cogiste Soy a pie, pero sigo humilde Quiero mi Banshee O por lo menos una motora Lo prometiste Por favor, cúmpleme ahora Mi Banshee Yo pensé que eras de cora Yo me lo gané Yo comprendo la demora Quiero mi Banshee O por lo menos una motora Lo prometiste Por favor, cúmpleme ahora Mi Banshee Yo pensé que eras de cora Yo me lo gané No condeno la demora Chalatán Aunque se sintoma Me lo gané y lo quiero Aunque se pierdao Me lo gané y lo quiero Aunque se ha robado Me lo gané y lo quiero Ay, me lo gané y lo quiero Aunque se ha frotao Me lo gané y lo quiero Aunque se ha chapeado Me lo gané y lo quiero Aunque se ha apretado Me lo gané y lo quiero Yo lo quiero Chalatán Quiero mi banchi, o por lo menos una motora, lo prometiste, por favor cumplenme ahora, mi banchi, yo pensé que eras de chora, si tu no cumples, porque siempre dicen toma, toma. Estoy a pie pero sigo humilde, charlatán. Nació, 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 nació. Tú y quién más contra mí, van a caerse solos Todos contra mí, yo estoy queriendo contra todos Sube tus manos y grita, yo no tengo miedo Yo voy a mí contra ti, y contra el mundo entero Toma, tú querías, pues toma, el escuadro se queda en coma, toma Parece que no entienden bien, bien es la moda Sigue cuando venden, oye, la relación hay Toma, tú querías, pues toma El escuadro se queda en coma, toma Parece que no entienden bien, bien es la moda Sube como venden, oye, ustedes pretenden Que sigan tirándoles, que les tire pa' darle promoción Esta es mi última canción, contra las cuatro A menos que mi gente no me pidan acción Que pretenden que sigan tirándoles Que les tire pa' darle promoción Esta es mi última canción, contra las cuatro A menos que mi gente no me pidan acción Tú y quién más contra mí, van a caerse solos Todos contra mí, yo estoy guerreando contra todos Sube tus manos y grita, yo no tengo miedo Yo voy a mí contra ti, y contra el mundo entero Toma, tú querías, tú querías, toma Toma, 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 toma Tú y quién más contra mí, van a caerse solos Todos contra mí, yo estoy guerreando contra todos Sube tus manos y grita, yo no tengo miedo Yo voy a mí contra ti, y contra el mundo entero Contra mí, quién, tú y quién más, yo voy a darte más de mi música Hay que hacerlo en vez que se hace como lo hace tempo y las gargolas Atrévete, 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 atrévete Tú y quién más contra mí, van a caerse solos Todos contra mí, yo estoy guerreando contra todos Sube tus manos y grita, yo no tengo miedo Yo voy a mí contra ti, y contra el mundo entero Tú y quién más contra mí, van a caerse solos Todos contra mí, yo estoy guerreando contra todos Sube tus manos y grita, yo no tengo miedo Yo voy a mí contra ti, y contra el mundo entero Alex, cálgola, la tercera parte Echo, I'm DJ Black El verdadero Pudas Family A mi tempo Pudas Family Faker, Faker, Faker ¡Ya! Comenta y dice que hace, pero no hace na' Comenta ni que mata, bien, no mata na' Soña con aquí, soña con cien mil gón No es un narco a bomb, es un narco a la bomb Comenta y dice que hace, pero no hace na' Comenta, pero no está loco na' Soña con aquí, soña con cien mil gón No es un narco a bomb Comenta y dice que hace, pero no hace na' Comenta ni que mata, bien, no mata na' Soña con aquí, soña con cien mil gón No es un narco a bomb, es un narco a la bomb Comenta y dice que hace, pero no hace na' Comenta, pero no estás loco na' Soñar con aquí, soñar con cien mil gong No es un acto a uno Si quieren acabes de competir Lo que empújatela y no jodas, mana Si tú peleas con motito Trinidad Que ha hecho camino, jodas, mana Pero ese caso del chocote de la escuela Recuerda que conmigo pierden por fuera Y yo le metes ando pa' la gola Y por eso ella pa' abajo, pa'la Porque en esto yo sigo siendo el másquila Como le voy a hacer, entiende que no hay lina Sería el cantante de todo tiempo y que se diga Que nada es vital, a que la ojibla siga Comenta y dice que hace, pero no hace na' Comenta y dice que mata, ven, na' mata na' Soñar con aquí, soñar con cien mil gong No es un arcabón, es un arco lampón Comenta y dice que hace, pero no hace na' Comenta, pero no estás loco na' Soñar con aquí, soñar con cien mil gong No es un arco lampón Él dice que tiene aca, pero no la saca Ellos son su chata, pero no me ataca Y me he dado cuenta que lo que habla son freca Porque cuando yo lo veo, nada pasa El que tiene aca, pero no la saca Ellos son su chata, pero no me ataca Y me he dado cuenta que lo que habla son freca Porque cuando yo lo veo, nada pasa Nada, puedo verlo en la discoteca Y nada, puedo verlo en cualquier coraba Y nada, puedo verlo en las emisoras Y nada, de saliva son sus balas Yo puedo verlo en la discoteca Y nada, puedo verlo jangando con cola Y nada, puedo verlo ganando corillo Y nada, de saliva son sus balas Comenta y dice que hace, pero no hace nada Comenta, ni que mata, ni que mata, ni que mata Soñar con aquí, soñar con cien mil gong No es un arco lampón Eso es el arco lampón Comenta y dice que hace, pero no hace nada Comenta, pero solo comenta Soñar con aquí, soñar con cien mil gong No es un arco lampón Yo, yo, yo es la que hay Y si no te gusta, pues brega con esa Bye Bye ¿Por qué? Por favor Please Charga de mi peen Como hands Oh, oh Oh, oh Me ente caster Oh, oh Me ente caster Todos son parte de mi viaje a Marte, yo voy a darte lo mejor de mi arte Fanáticos escarten el pánico y besan el miedo Peace, para los que se viven mi rap verdadero MCs baratos, quieren ser como el Robby Draco Como Obapa Polaco y los celebro con sacos, me defiendo con Chacos De Chacos, de la música, aquí está su droga lírica, venérica Coman ratos, gatos, comas en el escuadrón de ratones Esto es los rotores, ves sus pitones, esto es quien de verdad tiene cojito Y me te cabren las canciones, mamones, nada componen Estoy en la miga, como de costumbre, con los ojos rojos, todo loco Están buscados, dormigentes, por fotos, en una búsqueda intensa Fumarse una libra conmigo es la recompensa Estoy en mi defensa, encontré gente mensa Que ya cansan, que están atrás y no avanzan Que indirectas lanzan en contra de mi persona Lo que a tempo le incomoda es que haya personas En la zona del que no reaccionan Tu fe de líricas, comas Soy quien realmente innova y el hip hop mejora Yo modo self, está así en mi moda Y para Lito y el pola ¿Quiénes son tus secuaces? No hables sin base No es fácil que me casen, rimas con clase Ustedes dos no se pasen O no me hago responsable De lo que pase Parece ser que lo mío te lastima O es que las torres de MC se te vienen encima No sigas O sentirás la ira mía, sicaria Yo tengo varias alternativas Y ahora hay las que sean necesarias No soy quien tú te imaginas O a qué tempo tienes en mente Creen que sus líricas son suficientes No me entienden No jueguen a ser los más valientes No aplico castigos básicos Si no frecuentes Si te choca Es pa' que la próxima vez cierres la bocota De boca a paso ¿Cómo te sientes con tu derrota? Y es que gente como tú mueren por la boca La soca Cusión No, Tempo, please Please, no